29 de noviembre. Muy buenos días, queridísimos hermanos. ¿Cómo están? Yo tan agradecido con el Señor, que es tan bueno, que me devuelve a la vida y a la vocación. Señor, Tú tienes misericordia de todos y nunca odias a Tus criaturas. Borras los pecados de los hombres que se arrepienten y los perdonas porque Tú, Señor, eres nuestro Dios. Señor, escucha bondadoso nuestros juegos y perdona nuestros pecados para que nos concedas juntamente Tu perdón y Tu paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llegamos ya a las reflexiones culminantes del libro del Apocalipsis sobre el fin de los tiempos. Un ángel que viene con una llave y con una cadena a atar al dragón la serpiente antigua que es el diablo o Satanás. Bueno, esto definitivamente hay que celebrarlo, por lo menos con un sorbito de café. Sí, es necesario que también lo suelten un poco, no sé cuándo, dice que mil años. Aparece el número de mil, que significa mucho tiempo. No me voy a meter en eso más. Pero también se habla de los tronos, los encargados de juzgar. Y allí están esos mártires y santos que no adoraron a la bestia ni a la estatua, que no adoraron el poder ni las riquezas ni los honores ni esas cosas. Y ellos reinaron también. No se dejaron marcar. Y un trono brillante sentado en él y el cielo y la tierra desaparecieron. Aquí está el juicio final. Vi a los muertos grandes y pequeños delante del trono de pie. Fueron abiertos los libros. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras. Sí, es las obras. Al atardecer de la vida nos examinarán del amor. Si di mi pan al hambriento, bebida al sediento, sí. Ayudé al que estaba enfermo o encarcelado. El mar devolvió a los muertos. La muerte y el abismo fueron arrojados al lago de fuego que dicha. Se acabó la muerte. Fueron eliminados completamente de la tierra y surge un cielo nuevo. Una tierra nueva porque el primer cielo ha desaparecido y descendía del cielo la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Es la presencia ya plena y definitiva de Dios, engalanada como una novia. Sí, Señor, yo confío en estas promesas. Confío en tu palabra desde la primera página de la escritura hasta la última que estamos leyendo hoy. Jesús, en ti confío yo, Jesús, en ti confío yo. Confianza, fe y misericordia son cosas para llegar a vos. Tus dos rayos, que sangre y agua son, que brotan de tu inmenso corazón. Son dos rayos que penetran en el alma, dando esperanza a todo pecador. Oh, Cristo, te digo que vivo en ti confío yo. Dios Padre eterno, creador y salvador. Ven, llena mi alma, fortaleceme el atún. Que en cada prueba yo tenga fe y confianza, como tu Madre Santa mostró ante tu cruz. Jesús, qué gran ternura, amor y comprensión, cuanta grandeza, piedad, paz y perdón. Cuánta nobleza hay en tu dulce alma, que invita a todos a la reconciliación. Oh, Cristo, te digo que vivo en ti confío yo. Y hoy grito y digo que vivo y en ti confío yo. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Por si dame vigor, Señor, para caminar por los caminos correctos. Debo estar atento porque se acerca la hora de nuestra liberación. Fíjense en la higuera, dice Jesús en Lucas 21. Bueno, nosotros vemos tantas cosas, pero quizás no conocemos, no meditamos que hay detrás de ellas. Cómo aprender a leer los signos del reino de Dios detrás de los acontecimientos. Ninguna cosa nos ocurre por casualidad. Todo lo bueno y lo malo que nos pase tiene un plan, porque Dios nos ama y Dios quiere nuestra salvación. Así que incluso el pecado puede ser la ocasión para el arrepentimiento y la conversión puede llevarnos a una nueva vida, que es lo que quiere Dios. Cuando ocurran todas estas cosas de este mundo, sepan que el reino de Dios está cerca. Estoy clarito que el reino de Dios está cerca. Y no sabemos cuándo será el cumplimiento de esas promesas del apocalipsis o profecías o visiones, como lo quieran llamar. Pero sé que está cerca. No me toca poner fechas, ni días, ni horas. A lo mejor tenga que irme de este mundo y todavía no ocurra este desenlace de la historia. Pero podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no dejará de cumplirse. Yo me abrazo hoy a esta frase. Las palabras del Señor o la palabra de Dios no dejará de cumplirse. Dime hoy lo que tú sientes, que lo quiero yo sentir. Que no hay nada en este mundo, ni siquiera el mar profundo, que no haría yo por ti. Que no hay nada en este mundo, ni siquiera el mar profundo, que no haría yo por ti. Hijo mío, pide. Que si esa es su voluntad, mi Padre te lo da, pero solo pide. Sanación es lo que pides, salvación es lo que pides, salvación es lo que pides. Si con fe tú me lo pides, la confianza lo consigue, pero pídemelo ya. Dime lo que a ti te pasa, dime hoy lo que tú sientes, que lo quiero yo sentir. Que no hay nada en este mundo, que no hay nada en este mundo, ni siquiera el mar profundo, que no haría yo por ti. Hijo mío, pide. Hijo mío, pide. Que si esa es su voluntad, mi Padre te lo da, pero solo pide. Pasado mañana ya será el primer domingo del Adviento. Y nuevamente comenzamos toda esa meditación y vivencia de la historia de la salvación. Que no se detiene, va. Es un ciclo litúrgico, pero ascendente. Cada vez que leemos la palabra de Dios, ella nos acerca más a él, si somos sinceros, si buscamos a Dios. También tenemos que buscar estar inscritos en ese libro que menciona hoy el Apocalipsis. ¿Qué hay que hacer para inscribirse en ese libro? No es un tema de inscripción en un partido político. No. Es el libro de aquellos, de todos, que tenemos que rendir cuentas delante de Dios. Y allí en ese libro, que es algo simbólico, está anotada nuestra vida con sus grandezas y miserias. Pero sobre todo allí estarán escritas las obras, las actitudes, lo que hiciste, las decisiones que tomaste. Y conforme a eso, vamos a ser juzgados. Todo mi ser de gozos estremece, culmino con el Salmo 83. Todo mi ser de gozos estremece y el Dios vivo es la causa. Sí, estremeceme, Señor, y a ti también que Dios te estremezca para que te sane también espiritualmente. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.